Les voy a mostrar la colección de ahumadores en frío, estos pueden ahumar en frío, embutidos, pescados, lo que uno quiera ahumar en frío. La colección de Smokai, que es un producto neozelandés que lo trabamos hace tiempo, antes traíamos el de un litro y el de tres litros, pero ahora se expandieron y tienen el de medio litro, se ven igual las cajas pero es más chiquito, y el de medio litro tiene la gracia de que tiene conexión inalámbrica, o sea para las parrillas acá está perfecto. Un litro, tres litros, cuatro litros, así que lo que voy a hacer es abrirlo y mostrarles más o menos de qué se trata cada uno y las diferencias para que en las cajas sean parecidas, pero en realidad son bastante distintos cada uno, así que vamos a eso, desarmar y mostrar cómo funciona. Acá estamos con los cuatro generales de humo Smokai, se llama el que es Smokai, esta, y tenemos medio litro, un litro, tres litros, cuatro litros. Aquí miran ustedes tantos tamaños, cada uno es la suya. Antes teníamos solamente el de un litro y tres litros, este se solía ocupar para ahumar en producción, pero la verdad es que ahora viene el de cuatro litros, que es gigante, dura 36 horas de ahumado. Entonces la diferencia entre los tres no está en el diseño, o partamos en que son iguales. Lo primero, todos los diseños tienen una boquilla, que es por donde sale el humo, tiene esta rejilla que permite sujetarlo a una parrilla, por ejemplo, la huever, se puede sujetar directo a la huever o se puede colocar en una caja ahumado, que generalmente los usas en cajas, como cabina gigante, y uno le hace los hoyitos, le pone los tornillos y listo, tengo mi ahumador conectado a la caja, sin necesidad de hacer más. Incluso en ahumadores tipo Master Bioeléctrico, o como los Pro Smok, también uno le hace un hoyito a la cámara de metal, tratando de saber a dónde no van los cables, y lo puedes conectar y ahumar en frío. Entonces, ¿cómo funcionan todos? Insisto, tiene una salida de humo, una rejilla para pegarlo, por acá se cargan los chips, el volumen de cada uno, depende del volumen de cada uno, va a ser la cantidad de horas de humo que tengo. Con este tengo 4 horas de humo continuo, con este tengo 8 horas de humo continuo, 24 y 36 horas de humo continuo, es decir, una carga entera en el más grande más 36, un día y medio de humo. La cantidad de humo, obviamente, es mucho más la que tiene uno de estos que el que tiene el pequeñito. De hecho, vamos a probar este y este con chips, para que vean la cantidad de humo que sale en cada uno. Ahora, la diferencia del de medio litro, que está pensado más como para el ahumador a gas, la parrilla que no tiene, es que tiene este generador de humo, todos tienen generador de humo, que es un motor con velocidades, que lo que hace es inyectar aire a través de esta manguera. Tiene un motor, no sé si lo escuchan, esto es inalámbrico, pero ahí está una gran gracia, porque si quiero hacer algo simple en mi parrilla, acá, este es un alámbrico, lo hago funcionar y listo. No tengo necesidad de conectarlo a un enchufe. Estos tres tienen que ir conectados a un enchufe. Ahora, el enchufe es largo, así que tampoco es problema, un metro y medio, dos metros, puede llegar a un enchufe cercano. Entonces, ¿cómo se arma esto? Este es el de medio litro, tiene su generador de humo, en realidad lo que hace esto es inyectar oxígeno, tiene una manguera que se conecta aquí, una parte va acá, otra va acá, y este es el conector para cargarlo en el computador a través de un puerto USB. Veamos cómo se arma. Voy a mostrar entonces ahora cómo funciona el smokey de medio litro, y después el de cuatro litros para que vean la diferencia. Esto es bastante simple, este chip se llama el número uno, el más pequeñito que tenemos en la página ahumadores.cl. También lo pueden ocupar con el chip número 2, y quizás con el 3, pero les recomiendo el 1 y el 2, con el que más humo les va a salir. ¿Se dan cuenta que empieza a absorber al tiro? Así de rápido es. Este es el humo que pueden obtener al inicio, en un ratito más, cuando ya se prende más, se empieza a generar más, más llama adentro. En realidad no es llama, sino que, como que se van quemando los trozos de madera. Cuando ya sucede eso, va a salir un poco más de humo que están viendo, pero esto es más o menos el humo que se pueden esperar de uno en medio litro. Es decir, para una parrilla chica con tapa está espectacular. Ya. Ahora les voy a mostrar cómo funciona el smokey de cuatro litros. Este es un monstruo. Esto realmente es para alguien que hace producción, embutillos, qué sé yo. De hecho, tenemos clientes en el sur que hacen embutidos en contenedores, y ocupan este tipo de ahumadores en frío. Así que vamos viendo cómo funciona. Entonces, tenemos que enchufar este. Este ya necesita enchufes. Este viene con un motor que tiene ya velocidad. A diferencia del de medio litro, que tiene una sola velocidad, este tiene distintas velocidades que uno puede subir o bajar para intensidad del humo. Y esto tenemos que conectarlo al motor. Tiene dos salidas de aire. Y tenemos que conectarlo acá. Y ahora vamos a prenderlo. Le damos potencia. También esto lo podemos encender con un pequeño suplete o algo, si queremos hacerlo más rápido le encendió. Pero, con paciencia. Ya. Entonces, lo tapamos y dejamos que haga su magia. Este va a estar prendido 36 horas. Esta cantidad de humo, muy densa, de hecho, después de 15 minutos que está prendido, esto bota más humo aún. Va a llenar un contenedor fácilmente en contenedor de humo, por 36 horas. Así que, quieren hacer sus jamones serranos, su embutido ahumado, quieren hacer un negocio embutido. Este es el equipo que tienen que tener.